La Fiscalía General informó sobre un presunto caso de feminicidio cometido por un hombre contra una mujer de 94 años de edad en el municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia. El hombre fue identificado como Aldemar de Jesús Gallego Morales, quien fue capturado en las últimas horas y por decisión de un juez de control de garantías fue privado de la libertad en establecimiento carcelario. El crimen ocurrió el año pasado, en el mes de agosto, cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, con signos de abuso sexual y lesiones en el rostro y la cabeza. El cadáver fue encontrado en la vivienda de la víctima, ubicada en el corrimiento Jardín de Tamana, en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño. Según el dictamen de medicina legal, en el cuerpo de la víctima fueron encontrados residuos que contendrían el ADN de Gallego Morales. Además, se evidenció que la muerte de la mujer fue causada por asfixia mecánica, informó el ente acusador. Por estos hechos, el hombre fue imputado como presunto responsable del delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado. El otro caso se trata de la captura de un hombre de 41 años de edad que fue capturado por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con una menor de 14 años en el municipio de Córdoba, Quindío. Un informado de la policía de ese departamento realizaron un plan de antecedentes a personas y vehículos, esto en la carrera novena con calle 10 de la localidad, y requirieron al sujeto para buscar en el sistema penal oral acusatorio de Espova sobre procesos judiciales. Fue entonces cuando desde la central de radio notificaron que este hombre debía ser capturado por las conductas antes dichas para ser judicializado ante uno de los jueces del departamento del Quindío. Los policías le notificaron que lo debían capturar, le leyeron sus derechos como persona arrestada y lo llevaron hasta la fiscalía de la unidad de reacción inmediata El Norte hoy te informa El Norte hoy te informa